El sexto bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, perdón, séptimo bloque para el pueblo, lo que es del pueblo, el anteúltimo bloque, el anterior fue cortito, fue volando. Vamos a recordar ahora a dos compañeros. El primero, el más importante para nosotros, para nuestra ocupación, para nuestro gremio, para nuestra central, es el compañero Marcelo Nuno Frondizi. Vamos a escuchar un audio, hay muchos audios que tenemos guardados del Nuno, como memoria de sus intervenciones, pero especialmente este lo produce a propósito de la muerte de Fidel Castro en la puerta de la Embajada Bolivariana de Venezuela, en plena época del macrismo donde nos constituimos las organizaciones sociales y políticas en defensoras de la Embajada. Se habían producido en varios lugares del mundo avances de la derecha sobre las sedes diplomáticas del gobierno de Maduro en distintos puntos del país, y nosotros las agrupaciones nos habíamos agrupado para salir en cuanto hubiera algún intentona de ocupar la Embajada, a invadirla, a destruir los elementos que allí se encontraban. Las organizaciones sociales habíamos dispuesto una especie de operativo por el cual acudíamos en defensa del gobierno bolivariano. Pero también utilizaban mucho la puerta de la Embajada para hacer movilizaciones, actos, y cada vez que se producía algún evento importante acudíamos ahí, la mayoría de las veces hablaba el Nuno, a veces hablábamos otros compañeros. Pero acá vamos a tomar una locución del Nuno a propósito de la muerte de Fidel Castro Ruz, donde el Nuno se hace presente y recuerda la figura de Fidel en este enjundioso, fuerte, muy ovacionado y aplaudido por los compañeros que estaban ahí, relato en la ocasión de esa desaparición importante para el campo popular del Nuno Frantisi. Dale con eso. Fuimos parte de una generación diezmada, fuimos parte del sueño de Chile. Y cuando tuvimos que decidir, porque estábamos proscritos desde 1955, hacer realidad el artículo 22 de la Constitución Nacional que dice que frente a la entrega de la patria y la destrucción del pueblo es lícito reverarse en todos los tiempos y en todos los caminos. Por eso, para nosotros, el homenaje a Fidel Castro, al comandante Fidel Castro Ruz, forma parte de una decisión política debida, donde la militancia significa entender profundamente que tu salvación individual solo puede estar vinculada a la salvación colectiva y a esa sociedad donde el hombre deje ese robo del hombre. Por eso, este homenaje de los trabajadores de esa clase, que es la clase que va a transformar y encabezar la Revolución Latinoamericana. Por eso, este homenaje. Agradecerle a todas las organizaciones, destacar también que está presente la Sede Autónoma en un proceso de liquidación que nosotros estamos llevando con los compañeros que somos de la FEDEA Nacional. Hacemos con 10 nombres de la patria grande, como un reclamo que nos dijeron a nosotros en el encuentro de Montevideo. Pero bueno, quiero decirles que, con un grupo de compañeros, venimos del encuentro del Mercosur Social. Ahí se expresó con toda claridad la solidaridad con el proceso de transformador y revolucionario de Venezuela. No solo conterando, como se dice acá, la crimen de alianza, sino haciendo de lo que dice uno con la boca, bajando con el homo. Porque son buenos los discursos, pero cuando la patria está en peligro, y me refiero a la patria latinoamericana, se puede decir cualquier cosa. Lo que no se puede hacer es no desprenderla. Esto no es. Estas palabras son de Llanza Martín. Por eso, por la patria de Bolívar, por esa patria grande, por Néstor, por Perón, por Evita, por Chávez, por Ller, por Eze, por Candino, por Raúl Martín, por Raúl Cerno, por todos los compañeros, que han puesto la vida, que es lo único que tenemos a disposición de la vida de Ciudad Nacional Social, nosotros no estamos en el tema. no la van a estar. Y si así no se, esta simple alianza, los que no la van a luchar, esta transformación, de los obreros argentinos, y de la fuerza de la ciudad, y de la ciudad de la ciudad. Por eso estamos en el tema. Bueno, ahí, es mucho más larga la intervención del Nono, tomamos un fragmento, a ver, para recordar cosas del Nono, el Nono, un orador fervoroso, un tipo que se compraba a la audiencia, a la cual se dirigía muy fácilmente, y un orador intergeneracional, porque no solo nos cautivaba a los que éramos contemporáneos, de las luchas que decíamos, los que estábamos más cercanos, los que veníamos más tiempo recorriendo a su lado, sino que cautivaba a los pibes jóvenes, a los jóvenes de arte, a las nuevas camadas de trabajadores del Estado, de las provincias, de los municipios, que se afilian al gremio, y los cautivaba con este discurso, que por ahí empezaba, con una cosa muy afectuosa, dialogada, e iba cobrando vuelo, y levantaba vuelo, y empezaba a levantar las banderas, que él decía que habían vuelto a levantarse con Néstor y Cristina, después de que las habíamos levantado durante otra etapa nosotros, y convertía ese discurso en una ovación, en un fervor dentro de la sala, y transmitía a todos esos compañeros y compañeras, una mística que es la que él siempre reivindicaba, que muchas veces lo hablábamos acá con Marcelo, con Rubén, no notamos tanto en la actualidad, por eso digo que algunos de estos dirigentes que perdimos, que venimos perdiendo en estos tiempos, no son fáciles de reemplazar, algunos son como imprescindibles, ¿no Marcelo? Sí, comparto plenamente lo que decís, creo que es la tesis del otro, homenajeado que va a haber después, porque el Nono lo que tenía era un sistema muy humilde de armar su discurso, no era grandilocuente, ni retórico, ni tenía grandes exposiciones culturosas, sino lo que tenía era una cosa llana, que iba directo al corazón de su auditorio, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo hace muchísimos años, fuimos amigos casi 40 años con el Nono, y compartimos muchas cosas, desde el dolor por la muerte de su hermano Diego, que ahí fue cuando yo lo conocí, bueno, el largo recorrido de la Resistencia, después el asesinato de su tío Silvio, el asesinato de Silvio, su llegada al exilio de Madrid, después de haber estado exiliado un tiempo en Italia, y después el retorno acá con muchas cosas, hasta cuatro días antes de su muerte, que estuvo en mi programa de radio, que fue muy lindo, además él estaba con mucho entusiasmo, con muchas ganas de pelea, hablando maravillas de los nuevos dirigentes, de los jóvenes de la CTA, y que hicimos un lindísimo programa, y bueno, y a los cuatro días de eso. Así que me toca muy de cerca, muy fuerte, y la verdad que es un merecidísimo homenaje a Marcelo Nono Frantz. Quiero recordarte que él muere, un 23 de junio, un sábado. Un sábado. Ese día había un plenario que se hacía de organizaciones veronistas revolucionarias, donde en algún momento aparece Felipe Solá, y se retira junto con otros compañeros muy indignados, porque no correspondía con el espíritu de lo que ellos asistían. Y el día anterior había habido un plenario de ATE, en ATE Capital, en el tercer piso lleno de compañeros, porque el domingo, no, el lunes, el lunes 25, a Aguaro General. Claro. Aguaro General contra Macri. De eso habíamos estado hablando, porque él estuvo el martes anterior, creo que martes 18 fue, ¿no? No, el martes de 20, creo que era, el 19, 19 de junio, puede ser. Ese martes había estado en el programa y habíamos estado hablando precisamente de la convocatoria al paro general que había. Yo voy a decir una sola cosa que está ligada a lo que decía usted, Vanela, y lo que decía usted, Marcelo, de lo que generaba el nono en los auditorios, en los foros donde exponía, donde hacía su salenga, su discurso, y la forma directa con la que hablaba, como decía Marcelo, ¿no? Yo voy a decir una sola cosa. En un par de ocasiones, cuando solíamos ir a cenar, algunos compañeros de la EMBA o de la CTA juntos, usted estaba, en alguna de esas ocasiones, ya cuando la cosa ya bajaba de tono, estábamos todos tranquilos, habíamos cenado, habíamos tomado algunas copitas, y el nono nos miraba y nos decía, yo no sé ustedes, muchachos, pero yo sigo luchando por la revolución. Yo creo que ahí está la clave. Exactamente. Y yo lo que le quería preguntar a usted, Marcelo, que lo conoció y estuvieron en el exilio junto, un exilio, como bien lo dice la palabra, una ausencia de la patria no deseada, un lugar al que uno va porque no le queda más remedio si quiere seguir vivo. ¿Cómo fueron esos tiempos en que ustedes estaban allá en España? Calculo que estaría Carlos también. También estaba, estaba Eduardo, estábamos y... Bueno, Marcelo estaba con Susana y sus dos hijos, maravilloso, todo un ámbito familiar. Estuvo nacido en España y otro nacido en Italia. Exacto. ¿Quién nació? Claro, Juan, perdón. Manolo en Italia. Manolo en Italia, sí. Y María en España. En España. Y bueno, había tiempos que había que rebuscársela, inventarse sus laburos. Nosotros tuvimos una gran, inmensa solidaridad del pueblo español con los exiliados, no así las instituciones, y era difícil conseguir laburo. No había mucha posibilidad. Depende de las épocas, pero en general la tónica era que no era fácil. Entonces cada uno se la rebuscaba y Marcelo durante mucho tiempo venía en la calle. Vendedor ambulante. Vendedor en... Sí. No eran carricoches de miga de pan, pero cosas parecidas, digamos. Claro, eran... Él en una época vendía bisutería, vendió libros también y vendió flores. Vendía plantas más que flores. Y depende de lo que vendían en los barrios donde se ubicaba. Había un barrio... Después coincidimos, yo también vendía en la calle. Entonces vendíamos juntos y nos... Hay unas épocas tremendas de una enorme venta que es todo lo que va desde más o menos el 6, 7 de diciembre, desde que se arma el arbolito, que allá es muy religioso la cosa, el 8 de diciembre se arma el arbolito. Y es verano, perdón, es invierno. Es invierno, crudo, duro. Hasta el 6 de enero, que a veces hay una venta, porque al 6 de enero se hacen en España muchos más regalos que para Navidad. Sobre todo a los chicos. Entonces nosotros vendíamos juntos en la calle, nos ayudábamos y con otros compañeros, pero fundamentalmente nosotros la identidad era mayor. Y por ahí, cuando estaba llegando ya la fecha del 24 de diciembre, el 5 de enero, había que cuidar los lugares que habíamos conseguido durante todo ese tiempo. Entonces con Marcelo nos quedábamos toda la noche con un frío mortal para que no nos ocuparan los espacios. En Madrid, ¿no? En Madrid. Y estaba elevando, posiblemente. En algunos momentos, sí. Y cómo hacían por cárcel. Y entonces, bueno, por ahí nos metíamos en un coche, llevábamos un termo de café, alguna petanquita de coñac para darle color a la cosa y ahí nos pasábamos desde las 9 de la noche que cerraban los negocios en esos días hasta las 10 de la mañana. Pues no madrugan allá para abrir el corte inglés que era donde nos parábamos nosotros en la puerta para cuidar el lugar, ¿no? Y entonces eran 12 horas prácticamente que estábamos ahí esperando. Y con Marcelo, bueno, era un placer porque siempre había un tema de conversación, había millones de cosas, vivencias, proyectos, utopías que hacían que la espera fuera en realidad casi una tertulia y no un sacrificio, ¿no? El nono, si bien la mayoría del tiempo fue trabajador del Estado, trabajador de los talleres prohibidos, en este caso administrados por la ciudad, actualmente administrados por la ciudad, alguna vez fue administrado de forma míxica. Antes era, no, antes eran estatales nacionales, claro, después creo que Cacciatore los pasó, Cacciatore los pasó a la ciudad. A la ciudad. Pero también fue taxista, laburó como tachero, laburó como obrero gráfico, siempre recuerdo al gringo Amichetti que los saludaba como un compañero gráfico, ¿eh? Porque el nono... Había muchos oficios. Muchísimo laburó. Y esto del tema de la conciencia de clase del nono. El nono formaba parte de una familia de dirigentes políticos muy importantes. Había un presidente de la nación, había un rector de la universidad, nada menos. Había un enorme filósofo como era Silvio Frondizi. De gran cultura y vinculado con la oligarquía también, ¿no? Sí. Y digamos que el nono en su juventud vivió en la quinta de oligua. Claro. Porque había ido con su familia a trabajar y acompañar a Arturo que era el presidente de la nación. El tío Arturo era el presidente de la nación. Exacto. Las vivencias... El nono tenía 10 años, en realidad había un afecto familiar muy grande allí. Usted fíjese que el nono eligió ser un trabajador, un obrero. Eligió ser eso. Podría haber sido otra cosa por su origen familiar. Pero eligió militar como obrero. Yo creo que a él lo marcó mucho Diego, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Su hermano mellizo, además. Y gemelo. Y gemelo. Mellizo y gemelo. Sí, sí, sí. Con toda la implicancia que es tener un hermano gemelo, ¿no? La enorme... La identidad. La identidad muy fuerte que se puso no solo desde lo físico, el parecido, sino de toda la concepción de lo intelectual, de lo... del alma, de las almas unidas, ¿no? Eso... Eso... Imagínense cuando vos perdés a los 22 años que tenía Diego cuando... 21, 22, sí. Cuando mataron. Imagínate lo que habrá sido ese golpe para el nono, ¿no? Y con la influencia que vos bien decís, Marcelo, tenía Diego sobre el nono, ¿no? Sí, yo creo que fue determinante, ¿no? Fue de una época donde el accionar de la juventud empezaba a dimensionarse y que es la incorporación y creo que eso también cuando vos tenés unos lazos tan directos y tan íntimos con los compañeros que caen en función de un proyecto como decía antes de una utopía y demás y te sentís absolutamente movilizado. Si vos sos gemelo de un no, bueno, ya directamente no hay alternativa, ¿no? Hermano... Fascinante. Yo alguna vez hablaba con él y le decía acá se debe un libro sobre la familia de ustedes. Él me decía que sí, que no me acuerdo si me dijo que estaban viendo algo y alguien interesado. Sí, sí, un documental creo que se estaba haciendo. Un documental, no, pero yo le hablaba de un libro y él me decía que sí, que también una familia que tuvo un presidente, como usted dijo, tuvo un rector de la UBA, ¿no? Un rector de cualquier... Y tú... Acá va a ser nombrada una de las mejores universidades del mundo, Claro, y tuvo otro de los hermanos de su padre, o sea, vosotros no es su tío, este, un intelectual de Fustio, como usted dice, extraordinario, inevitable. Un analista del marxismo en Latinoamérica de extraordinario. Inevitable, al mismo tiempo, porque recordemos que cuando Frondizi era presidente de la República, y me refiero a Arturo, Riggier y Frondizi en esa misma etapa era docente, era docente de... perdón, era el rector, Riggier y Frondizi era el rector de la UBA, al mismo tiempo que Frondizi era presidente. Y Silvio hacía su libro. Estaba haciendo una escalada terrible en su incidencia como intelectual en la izquierda argentina. La izquierda nacional, en la izquierda nacional, y confluyeron no solo en tiempo, sino que confluyeron también en confrontación, porque mientras Arturo promovía la ley de la incidencia libre, y Riggier se oponía. Altísimo, altísima rivalidad en las ideas, pero según contaba el ono, siempre mantuvieron la familia y la convivencia familiar, ¿no? Exactamente, eso era así claro, por eso decía, se confrontaron entre ellos, y también con Silvio, que Silvio, por supuesto, se puso del lado de Riggieri, o no sé en qué habrá quedado, pero el nono, había iniciado acciones judiciales contra un sector de la derecha, no sé si era de Junto por el Cambio, que le había puesto la agrupación Frondiz, y estaba indignado, le había iniciado una acción legal, pero no sé en qué habrá quedado, ¿no? Sí, y quería terminar con esto, a todo esto, bueno, asesinado Silvio, a todo esto asesinado su hermano gemelo, y mellillo y gemelo desde ya, también por la represión de la dictadura de la Luce, y Silvio por la AAA, y su propia historia, esa familia amerita, aparte, digamos que el yerno de Silvio cae asesinado, o sea, el hijo de la hija de Silvio, el marido de la hija de Silvio cae asesinado, de una familia también, también, sí, politizada, importante, y con muchos miembros también en el exilio, El horrio era, ¿no? No, mujer, mujer, bueno, qué cosa, se nos escapó, si es verdad. Antes hablábamos de Corrío, ¿eh? Sí, antes sí, es verdad. Bueno, pero bueno, la cuestión es que eso es lo que yo hablaba con él, esa familia sería imprescindible tener un registro bibliográfico sobre toda esa historia. Ahora, el padre del nono era profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, no era profesor de cualquier otro colegio que sería igual de valorable, digo, pero nada menos que del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Bien, y como hoy también, porque en realidad el aniversario del nono es mañana, 23 de junio, el murió el sábado 23 de junio del año 2018, también, hoy, o el día de hoy, conmemoran un año de la muerte de Horacio González. Y como bien dijo Marcelo, eran unos hombres que en algún momento parecían como de distinto campo, ¿no? Como que el nono era del campo de la lucha gremial sin dejar de ser, a mi modo de ver, un intelectual popular muy importante. Seguro, seguro. Y Horacio González era un intelectual, su trabajo era el intelecto, el análisis literario, el análisis político, la literatura misma, la literatura misma, pero también era un militante popular, con una historia de militancia muy fuerte, involucrándose en las organizaciones populares, en el peronismo de base, con su experiencia inicial. Y Horacio, el nono, por supuesto, participó de nuestro programa que lleva ya más de 10 años, ya para 15, muchísimas veces vino a los estudios cuando sus actividades lo permitían y participó de nuestro programa. Y Horacio también fue un invitado de nuestro programa. Yo recuerdo que muchas veces se establecían unos diálogos y Horacio decía, yo sigo, yo sigo. Es como un macho de una un poco, que era fantástico. No quería que lo cortáramos, quería seguir porque le interesaba, era un polemista, un tipo que debatía con una altura extraordinaria. Y con una calidez, y un bagaje de conocimiento inextinguible, porque dicen algunos que Borges se leyó todas las bibliotecas del mundo. Bueno, Horacio le debía andar por ahí. No, porque había leído todos los libros del mundo. Todo, todo. Le citaba todos los libros, por eso fue durante todo el proceso de Néstor y Cristina durante los 12 años fue director de la Biblioteca Nacional, nada menos. Perdón, para cerrar lo anterior, Luis Mendiburu se llamaba. Ah, Mendiburu, yo decía, claro. Era el cerno de Silvio, ¿no? Sí, exacto. Bien, que cayó allí con Silvio. Y hay que aclarar también un hermano de Luis fue durante mucho tiempo uno de los humoristas que hacían las tapas de Página 12. que no el dibujo de Paz y Rudy, sino cuando hacían las tapas y esos colajes, esas cosas, esas tapas de humor y yo fui mucho tiempo este, uno de los mentirativos. creo que era Marcelo Mendiburu el que hacía. ¿Quería hablar de cerrando del nono o de Horacio? La relación Horacio y el nono quiero cerrar. Y antes te quería decir esto, Horacio González fue militante activo, referente importante de una unidad básica de Flores que estaba creo por la calle Bogotá, si mal no me acuerdo. Que yo llegué a conocer, si bien no participé en un CAE pero sabía que estaba, donde estaba y pasaba por ahí. Y él era un militante activo en esa época de esa unidad básica de la tendencia. En ese momento ya era la tendencia a 70. Y cuando yo lo conocí Horacio estaba en Palermo, vivía por la zona de Palermo. Horacio fue muy crítico de sí mismo en haberse ido al sector de lealtad de la juventud. A diferencia de otros que nunca dijeron nada como Chacho Álvarez y Banchi y otros más. Él hizo un pensamiento crítico de esa actitud que bueno, después la fundamentó con solvencia y durante mucho tiempo su posición fue correcta. Yo asistí un par de veces a encuentros entre Horacio y el Nono. Ellos tenían, se cruzaban las miradas, prácticamente no se hablaban. Se identificaban porque habían estado en espacios comunes, habían militado juntos muchas veces y sabían qué rol cumplía cada uno. y no hablaban mucho, simplemente, no sé yo, coincidían en la etapa en lo que estaban haciendo, aprobaban el gobierno de Néstor y Cristina a su manera cada uno, uno más involucrado, otro más desde la lucha gremial. Y cuando murió el Nono hubo dos piezas extraordinarias que salieron en Página 12. Una bola de Hugo Yasky, que creo que una de las frases que más recuerdo, que Hugo decía que era como un hombre de otro tiempo, decía que uno de los imprescindibles es que no hay más, de esos tipos no hay más, como Victorio Pablón lo recordábamos la otra vez. Y Horacio González hizo una descripción de la forma de ser del Nono, de cómo esa militancia en la clandestinidad, de la resistencia peronista producía formas de comunicación de hablar bajo, de hablar con la boca media cerrada, de protegerse, porque se habían vivido, como bien lo decía Nono en su intervención ahí frente a la Embajada de Venezuela, esa generación había vivido proscripta, había vivido en la clandestinidad, ni siquiera exiliada, aunque el Nono después se exilia, pero durante muchos años habían militado, durante dictaduras, durante gobiernos semidemocráticos, y eso había generado una forma de comunicación ahí, una que era muy particular. Que la juventud no conoce, que es la militancia en la clandestinidad. Claro. Eso no hace, por suerte, llevamos ya muchos años en que digamos, el proceso de democratización de la Argentina llevó a que esa militancia en la clandestinidad no existía más. 39 años, por suerte. Pero durante los 18 años de proscripción del peronismo, la militancia en su mayoría fue en la clandestinidad. Exactamente. La política, la estudiantil, la sindical, todas. Y eso generaba un estilo de comunicación que, bueno, después al que me lo pida se lo mando, en la nota de página 12 de Horacio González, de descripción de lo que era el nono, está muy bien escrito, porque si algo hacía bien Horacio, eran esas descripciones, ¿no? Y esas formas que había creado la clandestinidad, vivir en la resistencia, que eran códigos donde había mucha responsabilidad de los compañeros, donde había que acudir a las citas muy puntualmente, porque si uno acudía sin puntualidad podía costarle la liga a alguno, o al que iba, o al que llegaba. Entonces, todas esas normas, esas reglas, esos códigos de ética y de responsabilidad que tenía el nono y muchísimos otros compañeros, se fueron un poco con el nono, y también con Horacio, se fueron con ese compañero. Horacio, como vos decías, como la descripción que hacía del nono, Horacio lo que tenía entre su enorme capacidad intelectual, tenía una enorme capacidad humana para vincularse fuertemente con el otro, con las situaciones, eran de Horacio de Nacentro, yo tuve la suerte de tratarlo muchísimo, Horacio, ser amigo de él, y la verdad es que era una cosa impresionante la calidez humana de Horacio. Sí, impresionante. Yo para cerrar este bloque y nos vamos al último bloque con un montón de audios, mensajes que tenemos, que no sé si nos va a alcanzar el tiempo a pasar, con un recuerdo que hace aquí en Radio Rebelde al aire del nono, un fragmento del recuerdo, está dicho justamente el día anterior a un paro nacional, ¿no? Es el día siguiente a la muerte del nono, y es breve, son dos minutitos en los que Luis de Lía describe quién era el nono, ¿eh? Y vamos con eso al corte. Bueno lo que hicimos ayer, pero ¿sabés qué? No movemos el amperímetro, ¿eh? Estas cosas espasmódicas no mueven el amperímetro. Necesitamos muchos nonos frondizi, muchos compañeros consecuentes, coherentes, que sean capaces de dar la vida al servicio del conjunto. El nono tenía 70 pirulos y militaba como un pibe de 18. El nono era consejo, era unión, era abrirle el paso a las nuevas generaciones, al tanito catalano, a Sueiro, a a Luciano Fernández, a todos los pibes de AT Capital, esa camada hermosa de pibe que hoy gobierna en AT Capital, gracias a dirigentes como el nono que hicieron de puente. Un tipo que lo iba a saber siempre en vaquero, vestido modestamente, de costumbre recontraustera, un tipo que vivía, un trabajador que vivía en su salario. Estoy seguro que cuando se haga el pelotón de los 10 mejores del campo popular en ese pelotón sin duda va a estar Marcelo Nono Prondizi. Yo lo conozco de todas las calles, de todas las luchas, de todas las peleas. Siempre lo veías al nono metiendo convicción y metiendo buen humor porque era un tipo de buen talante. yo estoy convencido que hay muertes que dan vida y vida en abundancia y la muerte del nono es eso, es una muerte que da vida, que da vida a la lucha de millones de argentinos. Gracias. 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 Gracias.